Este domingo en Panorama Legalmente la señora, como cualquier otra persona, estuvo capacitada como para poder reinsertarse. Que fue un error, quizás cometer esta acción, tenemos que evaluarlo. Nuevas revelaciones sobre la cuestionada contratación de una ex-MRTista en el despacho de la congresista Marielena Foronda. Y también, médico de un hospital de La Molina acusado de violencia sexual, dopadas mientras las atendía en su consultorio. El doctor abre el consultorio y me dice, señora, pasa, me pregunta dos veces si yo estoy sola. Estoy sola, le dije. Comienza a hacerse el masaje y ¿qué masaje va a hacer? Y se comenzó a agarrar en mi cuerpo. Panorama, minutos antes de las 8 y por Panamericana.